El Congreso XIX debe centrar la elaboración de alternativas y la difusión de las mismas entre la ciudadanía y especialmente entre el pueblo trabajador, que sean solventes y que tengan capacidad de generar unidad en la lucha y creo que en primer lugar hay que poner la auditoría de la deuda, la auditoría ciudadana de la deuda y que decidamos entre todos y entre todas, en los países del sur de Europa especialmente, qué es lo que pagamos y qué es lo que no pagamos de la deuda. El problema fundamental de utilización de los mecanismos de pago de la deuda para exprimir a través de la modificación de las políticas al pueblo trabajador del sur de Europa es claro y yo creo que acompañando con eso hay que reabrir el debate y volver a hablar de que los bancos centrales no pueden ser independientes y hay que hablar de la nacionalización y del rescate para el pueblo de los sectores estratégicos. Para mí esas tres medidas programáticas, su difusión, su explicación didáctica y la acumulación de fuerza en torno a ellas deben de ser comunes en los pueblos del sur de Europa. Auditoría de la deuda, impago de la deuda que sea ilegítima después de una decisión democrática del conjunto de los pueblos, la ruptura y terminar con la independencia de los bancos centrales, especialmente del banco central europeo y la nacionalización de la banca y el rescate para el pueblo de los sectores estratégicos. Bueno, desarrollándolo, el Partido Comunista de España ha tenido la genial visión de poder establecer una línea estratégica que nos une a todos y a todas y que debe de seguir profundizándose. Para poder profundizar en el ASDA es necesario un refuerzo organizativo del partido. No es posible hablar de la puesta en marcha del sentido estratégico de la propuesta de la alternativa social y democrática anticapitalista que propugnamos sin un reforzamiento organizativo del partido a todos los niveles, especialmente en los niveles intermedio y en los niveles de agrupación. La sectorialización del trabajo creo que debe de ser un elemento también a debate y a profundizar en este XIX Congreso. Y bueno, en el ASDA venían muy claros los pasos a corto, a medio y a largo plazo que debemos de tener con esa perspectiva que creo que debemos de subrayar más en este XIX Congreso, la perspectiva, el horizonte del socialismo y del comunismo, el horizonte utópico quizá, pero el que nos permite situar la transformación de las cosas en sus justos términos, superar el concepto anticapitalista para describir un modelo al cual aspiramos y que hay que construir en el propio camino. A corto plazo, lo que decía el ASDA que tenemos que hacer a corto plazo lo estamos todavía construyendo y es en la movilización contra los recortes, en la lucha contra las políticas de ajuste, el encuentro y la construcción de la alternativa. En la propia praxis movilizadora, pero también desde ese, insisto, horizonte que significa el socialismo y el comunismo, recuperar que aspiramos a una sociedad de productores libres e iguales y a que el hombre no sea explotado por el hombre ni la mujer sea explotada por la mujer, son elementos que deben de ser subrayados en este Congreso porque necesitamos también pensar, imaginar y soñar otro modelo que debe de partir necesariamente de las contradicciones que operan hoy en el capitalismo, en Europa y en el mundo y el Partido Comunista y su militancia debe de ser consciente y tener en su mente, en su trabajo militante y activista diario ese horizonte. Acumular fuerzas solamente se puede hacer, insisto nuevamente, desde el refuerzo organizativo. No separar en este Congreso lo que es la línea política del modelo organizativo, no irnos a ese divorcio que a veces practicamos entre los debates políticos estratégicos y cuál es el modelo de organización necesario para que esa estrategia se lleve a cabo, es algo fundamental para mí, para los comunistas andaluces y lo que hemos venido también reflexionando desde el Partido Comunista Andalucía y trataremos de proyectar sobre el conjunto del Partido en este Congreso. Bueno, habrá que definir bien qué es eso de las fuerzas del trabajo y qué es eso de las fuerzas de la cultura. Si las fuerzas de la cultura no son trabajadores y obreros y obreras de los cuales se extrae plusvalía, o si a su vez, o además de ser trabajadores de los cuales se extrae plusvalía, deben de tener un papel distinto, diferenciado, mejor dicho, de lo que es la tarea del trabajador asalariado o no asalariado, del que está en situación de precariedad, del obrero y de la obrera que están en situación de desempleo. Bueno, el cómo hacerlo creo que debe de basarse en mirar hacia abajo. Quizá uno de los, no sé si errores o quizá hemos hecho de la necesidad de virtud en ese aspecto, no lo sé, habría que analizarlo y corresponde al Congreso y al debate congresual realizarlo. Pero la política de los manifiestos, de que cuatro, cinco, diez o veinte intelectuales reconocidos, conocidos y reconocidos, nos acercamos a ellos para que firmen unos manifiestos que nosotros luego propugnamos y difundimos, creo que está bastante superado. Eso es un modelo que ha sido muy funcional a lo mejor a estos años, pero que también está agotado, como tantas otras cosas emanadas de la transición. Para la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura hay que volver abajo. Y volver abajo significa trabajar con los poetas, trabajar con los escritores, trabajar con los artistas, trabajar con el profesorado, trabajar con los que están, las que están en los ámbitos de la universidad, con los que trabajan en los medios de comunicación, con los medios de comunicación alternativos, con todo lo que es capaz de generar pensamiento, pero pensamiento para la acción. Y esa alianza creo que se debe de enfocar así. El cómo hacerlo creo que es una pregunta pertinente que no soy capaz de responder más allá de que debemos de ponernos en marcha y que debemos de caminar con los que y las que están trabajando en el ámbito de la difusión del pensamiento y de la reflexión. El papel que pueden jugar en concreto nuestra fundación, la Fundación de Investigaciones Marxistas, como un espacio aglutinador de toda esa generación de pensamiento, pues también deberíamos de darle una vuelta en este Congreso y pensarlo en este Congreso porque quizá en la generación de esos espacios de elaboración política e ideológica pueden obtenerse elementos que sean funcionales a la alternativa que pretendemos construir. Pero debemos de reflexionar mejor sobre qué papel juega el conocimiento hoy en el capitalismo realmente existente, cómo el mercado le da valor al conocimiento y a la cultura y cuál es el valor de uso que nosotros le damos frente al valor que le da el mercado al conocimiento y a la cultura. Es una cuestión muy interesante, pero que ya digo que no nos debe de paralizar para trabajar y para encontrarnos con los trabajadores y las trabajadoras que se dedican y generan pensamiento y capacidad crítica. Antes de nada quiero decir que constatamos con alegría que parece que el debate que solemos tener en todos los Congresos sobre cuál es nuestro referente sindical, parece por el propio desarrollo de las agrupaciones, al menos en Andalucía te puedo hablar de ellas, no está esta vez en cuestión. Curiosamente hay un entendimiento colectivo de que las comisiones obreras son nuestro referente. Ello no quita que se detecten dos cuestiones, una tiene que ver con el papel de los comunistas en el sindicato y otra tiene que ver con el papel del sindicato en la sociedad y ambas cuestiones deben de estar relacionadas. El sindicato, las grandes centrales obreras de clase de nuestro país también se ven, por un lado atacadas y agredidas en el papel que deben de jugar, el papel que constitucionalmente se le otorgó en 1978 y por otro lado es posible que anden un poco desnortadas sobre la capacidad que tienen de ver en ellas representadas a esa nueva clase, no a esa nueva clase trabajadora sino a la clase trabajadora tal y como realmente existe en nuestro país y existe en España. Creo que las centrales sindicales y comisiones obreras deberían de aspirar a representar mejor al trabajador y a la trabajadora en situación de precariedad, al trabajador y a la trabajadora en paro y eso es un reto. Por lo tanto el papel de los comunistas y de las comunistas en el sindicato debe de ser ese, la recuperación del carácter sociopolítico de las comisiones obreras y la apuesta por que comisiones obreras sea el referente del conjunto de la clase trabajadora que existe realmente hoy en nuestro país, que va mucho más allá de los restos del fordismo, de los trabajadores y de las trabajadoras que están en los islotes que aún quedan fordistas y los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector público empresarial. Creemos que debemos de acentuar el carácter reivindicativo sin por ello aspirar a que el sindicato sea algo que nunca puede ser. El sindicato tiene que aspirar a vender mejor la fuerza de trabajo pero también debe de aspirar a ser un núcleo de unidad del conjunto del pueblo trabajador en torno a reivindicaciones que no son meramente laborales pero que sí influyen en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores. Creo que hay que continuar haciendo del partido ese núcleo que en la red de movilizaciones permita dar un sentido común a todas esas luchas. Debemos de saber y de conocer que hay luchas movimentistas que cuando pasan como la ola no dejan tejido organizativo y es nuestra misión echar las redes como partido para que cuando se produzcan esas olas de movilización el tejido organizativo del partido y del bloque social y político que aspiramos a construir se refuerce y no se debilite frente a la frustración que puede suponer en muchas ocasiones intentar conseguir determinados objetivos y no conseguirlos. Finalmente están surgiendo nuevas formas de lucha o que son llamadas nuevas formas de lucha que se parecen mucho a antiguas formas de lucha. Debemos de huir por lo tanto del esnovismo en este caso y debemos de huir del movimentismo, pero siendo también conscientes de que cuando se producen movilizaciones es por algo, entender el sentido de esas movilizaciones y darles un sentido común, ese sentido común que nosotros aspiramos a darle, un sentido de clase, claramente, pero también ligadas a otras contradicciones que tampoco son nuevas y que me venimos señalando y que cada vez nos acucian con más fuerza la contradicción entre el capital y el trabajo y lo que supone también la utilización irracional e insostenible de los recursos energéticos y naturales, así como y sobre todo la lucha por la emancipación de la mujer y el combate del patriarcado, son los tres elementos centrales que deben de ir y deben de centrar el conjunto de nuestras luchas y de nuestros combates a diario. Más que métodos y medios de lucha, lo que debemos es de tener todos esos medios de lucha en mente y saber trabajarlos desde abajo, desde la base. Igual que te decía antes lo de los manifiestos con 20 intelectuales, a este nivel exactamente lo mismo. Las sopas de siglas por arriba me sirven de poco si no estamos en cada barrio, en cada pueblo, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada taberna, en cada esquina, con otros y con otras, defendiendo los intereses del pueblo trabajador y en esa defensa de los intereses del pueblo trabajador, construyendo alianzas a través de programas que permitan que esa alianza se solidifique, que esa alianza se concrete. Y eso se hace con programa, con programa no en el sentido grande, o no solamente en el sentido grande, sino con programa es que la lucha en cada barrio, en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, tiene que ver con esa lucha grande y común, que es a la que aspiramos, la lucha contra los recortes y también darle ese sentido común a las luchas. Y ese sentido común a las luchas no puede venir por una especie, vuelvo a decirlo, de movimentismo, que no lleve a ningún sitio, o sí, si lleva a algún sitio, normalmente lleva a la frustración y a la desafección ante la movilización y la lucha. Esa es nuestra tarea, ingente y gran tarea, pero ilusionante tarea. Yo creo que vamos bien. Hemos conseguido consolidar el carácter anticapitalista y el giro que conseguimos nuclear en torno al partido y que se dio en la novena asamblea. Consolidar ese giro hacia un proyecto que sea claramente anticapitalista, alternativo, transformador. Y hay que seguir profundizándolo. No nos podemos relajar. El sentido que el Partido Comunista de España tiene dentro de Izquierda Unida es conseguir que muchos y muchas más vengan a Izquierda Unida a compartir ese proyecto para reforzarlo, no para desnaturalizarlo. Creo que eso es mucho y es también bastante trabajo el que tenemos los comunistas dentro de Izquierda Unida en ese sentido. Demostrar a través de nuestra práctica diaria que somos los que mejor entendemos el carácter estratégico que tiene el proyecto de Izquierda Unida no se hace a través de discursos, se hace a través de la práctica diaria. No se hace necesariamente señalando o levantando la bandera roja del partido más alta que ningún otro, sino implicándonos en la vida diaria de las asambleas de Izquierda Unida, defendiendo el proyecto estratégico que Izquierda Unida significa y trabajando mejor que nadie los acuerdos que en Izquierda Unida se toman en cada momento, que al final significa trabajo por abajo. Si queremos hacer de Izquierda Unida un movimiento político y social, los comunistas no militamos en los órganos. Militamos en nuestras asambleas de base y militamos en aquellos frentes de trabajo que pueden consolidar a Izquierda Unida como ese proyecto que aspira a la disputa del poder en nuestro país, junto con otros muchos y con otras muchas, pero como un espacio que nuclea en torno a un programa al bloque social y político alternativo. Eso es, creo, más que lo que hemos conseguido, lo que nos hemos puesto en la senda de poder conseguir y que deberíamos de seguir transitando.